Flor y Canto presenta y organizó asociaciones religiosas parroquiales. En 1897 colaboró de modo destacado en el Hospital de San José de Maracay. Dos años después fue nombrada directora y administradora del nosocomio. Entre 1900 y 1901 fundó a las hermanas Agustinas Recoletas del Sagrado Corazón de Jesús, de las que fue designada abadesa y adoptó el nombre de Sor María de San José. Al crecer su instituto en diversos puntos de su país, se edificaron centros hospitalarios y casas de asistencia para ancianos, pobres, abandonados y niñas huérfanas. La labor de las hermanas se magnificó al atender a los damnificados del terremoto de 1900 y durante la Guerra Civil de 1902. Murió en Maracay víctima de una trombosis y fue beatificada en 1995 por el Papa San Juan Pablo II. Flor y canto Santa María, Reina de la Paz José Luis José Luis Gracias.